Oye, tú que estuviste en el Birmingham, ahí coincidiste con Jude Bellingham en la temporada 19-20 y ahí te fijaste en el talento de este chaval que tenía entonces 16 años, lo llevaste al primer equipo antes de que se fuese luego al Borussia Dortmund. ¿Te imaginabas que iba a llegar a sentarse y a caer como ha caído de pie desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista de la afición, del club, de los compañeros? ¿Todo eso te ha sorprendido en estos primeros partidos que lleva? Bueno, me ha sorprendido que haya empezado tan bien, no digo que no lo hubiera podido hacer porque es un futbolista excepcional, pero me ha alegrado mucho que lo haya hecho así, que haya tenido esta impronta tan fuerte con el equipo y con la afición, que se sienta tan a gusto. Me viene a la cabeza alguna anécdota, porque yo recuerdo cuando estábamos entrenando, claro, él era muy joven, tenía 16 años y estuvimos viendo algún partido de Champions y estábamos comentando sobre el Barcelona y sobre el Madrid. Y yo pensé, porque claro, yo lo conocía, pero nunca había hablado de eso, yo pensé que me hablaría más del Barcelona. Y él ya tenía en la cabeza que el equipo que le gusta es el Madrid, que son jugadores elegantes, que no sé qué. ¿Y eso te lo dijo? ¿Con cuántos años te dijo eso? Con 16 años, con 16 años. Creo que era en marzo, sí, febrero o marzo del año este de Birmingham, de Championship, debía ser el año de la pandemia, vaya, cuando se cortó el fútbol, porque nos cortaron ahí. Y estábamos analizando algún tema o hablando de algún tema de fútbol de Champions y él se posicionó mucho sobre el Madrid, que él es del Birmingham y del Madrid. Y por eso, claro, me hace mucha ilusión que le veo este espíritu que yo le veía jugando con nosotros, lo de jugar para tu club, yo le veo un poco ese espíritu también jugando, porque se atreve, se ve cómodo, se ve con muchos recursos y estoy muy contento que le vaya muy bien a él y al Madrid con él. Mejor inicio imposible, vamos, MVP en no sé cuántos partidos, con la selección, con el Madrid, los números, los goles y sobre todo la sensación de que parece que lleva mucho más tiempo del que lleva en el Madrid.